Seguimos con el tema del sacerdocio. Vamos a ver el mensaje que el Santo Padre ha dado en una jornada mundial para las vocaciones sacerdotales. Un himno de alabanza brota espontáneo del corazón. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice en Efesios 1.3, por el don también en este siglo que está llegando a su fin, de numerosas vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada en sus diversas formas. Dios continúa manifestándose, Padre, a través de los hombres y de mujeres que, impulsadas por la fuerza del Espíritu Santo, testimonian con la palabra y con las obras, e incluso con el martirio, su entrega sin reserva al servicio de los hermanos. Mediante el ministerio ordenado de obispos, presbíteros y diáconos, él ofrece garantía permanente de la presencia sacramental de Cristo Redentor, haciendo crecer la Iglesia gracias a su específico servicio, en la unidad de un solo cuerpo y en la variedad de vocaciones, ministerios y carismas. Él ha derramado abundantemente el Espíritu a sus hijos de adopción, poniendo de manifiesto en las diversas formas de vida consagrada su amor de Padre, que quiere abarcar la humanidad entera. Es un amor el suyo, que espera con paciencia y acoge con gozo a quien se ha alejado, que educa y corrige, que sacia el hambre de amor a cada persona. Él continúa mostrando horizontes de vida eterna, que abre el corazón a la esperanza, aun a pesar de las dificultades, del dolor y de la muerte, especialmente por medio de cuantos han abandonado todo por seguir a Cristo, consagrándose enteramente a la realización del reino de los cielos. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, invocar a Dios como Padre significa reconocer que su amor es el manantial de la vida. El Padre celestial del hombre, llamado a ser su hijo, descubre haber sido acogido antes de la constitución del mundo, para ser santo e irreprensible en su presencia por la caridad. El concilio Vaticano II recuerda que Cristo, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Lo vemos en la Gaudium et expes, número 22. Para la persona humana, la fidelidad a Dios es garantía de fidelidad a sí mismo y, de esta manera, de plena realización del propio proyecto de vida. Toda vocación tiene su raíz en el bautismo, cuando el cristiano, renacido por el agua y por el espíritu, Lucas 3.5, participa del acontecimiento de gracia que a las orillas del río Jordán manifestó a Jesús como hijo predilecto en el que el Padre se había complacido. Lucas 3.6 En el bautismo radica para toda vocación el manantial de la verdadera fecundidad. Es necesario, por tanto, que se preste especial atención para iniciar a los catecúmenos y a los pequeños en el redescubrimiento del bautismo y conseguir establecer una auténtica relación filial con Dios. Dios, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. La vocación ha de ser santos, porque santo es Dios. Se lleva a cabo cuando se reconoce a Dios, el puesto que le corresponde. En nuestro tiempo secularizado y también fascinado por la búsqueda de lo sagrado, hay especial necesidad de santos que, viviendo intensamente el primado de Dios en su vida, hagan perceptible su presencia amorosa y providente. La santidad, don que se debe pedir continuamente, constituye la respuesta más preciosa y eficaz al hambre de esperanza y de vida del mundo contemporáneo. La humanidad necesita presbíteros santos y almas consagradas que vivan diariamente la entrega total de sí a Dios y al prójimo. Padres y madres capaces de testimoniar dentro de los muros domésticos la gracia del sacramento del matrimonio, despertando en cuanto se les aproxima el deseo de realizar el proyecto del Creador sobre la familia. Jóvenes que hayan descubierto personalmente a Cristo y quedando tan fascinados por él como para apasionar a sus coetáneos por la causa del Evangelio. Venga a nosotros tu reino. La santidad remite al reino de Dios, que Jesús representó simbólicamente en el grande y gozoso banquete propuesto a todos, pero destinado solo a quienes aceptan llevar la vestidura nuncial de la gracia. La invocación venga a tu reino, llama a la conversión y recuerda que la jornada terrena del hombre debe estar marcada por la búsqueda del reino de Dios, antes y por encima de cualquier otra cosa. Es una invocación que invita a dejar el mundo de las palabras que se esfuman para asumir generosamente, a pesar de cualquier dificultad y oposición, los compromisos a los que el Señor llama. Pedir al Señor, venga a tu reino, conlleva además considerar la casa del Padre como propia morada, viviendo y actuando según el estilo del Evangelio, llamando en el Espíritu de Jesús. Significa, al mismo tiempo, descubrir que el reino es una semilla pequeña, dotada de una insospechable plenitud de vida, pero expuesta continuamente al riesgo de ser rechazada y pisoteada. Que cuantos son llamados al sacerdocio o a la vida consagrada, acojan con generosidad y disponibilidad la semilla de la vocación que Dios ha depositado en su corazón, atrayéndoles a seguir a Cristo con corazón indiviso. El Padre les invita a ser apóstoles alegres y libres del reino en la respuesta generosa a la invitación y ellos encontrarán aquella felicidad verdadera a la que aspira su corazón. Jesús dijo, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado a acabar su obra. Leemos en Juan 4.34. Con estas palabras, él revela que el proyecto personal de la vida está escrito por un benévolo designio del Padre. Para descubrirlo, es necesario renunciar a una interpretación demasiado terrena de la vida y poner en Dios el fundamento y el sentido de la propia existencia. La vocación es ante todo don de Dios. No es escoger, sino ser escogido. Es respuesta a un amor que precede y acompaña. Para quien se hace dócil a la voluntad del Señor, la vida llega a ser un bien recibido que tiende por su naturaleza a transformarse en ofrenda y don. Danos hoy nuestro pan de cada día. Jesús hizo de la voluntad del Padre su alimento diario. Confrontamos con Juan 4.34. Invitó a los suyos a gustar de aquel pan que sacia el hambre del Espíritu. El pan de la palabra y de la Eucaristía. A ejemplo de María, es preciso aprender a educar el corazón a la esperanza, abriéndolo a aquel imposible de Dios, que hace exultar de gozo y de agradecimiento para aquellos que responden generosamente a la invitación del Señor. Los acontecimientos agradables y dolorosos de la vida llegan a ser, de esta manera, motivo de coloquio confiado con el Padre y ocasión de continuo descubrimiento de la propia identidad de hijos predilectos llamados a participar con un papel propio y específico en la gran obra de la salvación del mundo, comenzada por Jesucristo y confiada ahora a su Iglesia. Perdón a nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón y la reconciliación son el gran don que ha hecho irrupción en el mundo desde el momento en que Jesús, enviado por el Padre, declaró abierto el año de gracia del Señor, cuando leemos en Lucas 4.19. Él se hizo amigo de los pecadores. Mateo 11.19 Dio su vida para la remisión de los pecados. Mateo 26.28 Y por fin, envió a sus discípulos al último confín de la tierra para anunciar la penitencia y el perdón. Conociendo la fragilidad humana, Dios preparó para el hombre el camino de la misericordia y del perdón como experiencia de compartir. Se es perdonado si se perdona para que aparezcan en la vida renovada por la gracia los rasgos auténticos de los verdaderos hijos del único Padre Celestial. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. La vida cristiana es un proceso constante de liberación del mal y del pecado. Por el sacramento de la reconciliación, el poder de Dios y su santidad se comunica como fuerza nueva que conduce a la libertad de amar haciendo triunfar el bien. La lucha contra el mal que Cristo libró decididamente está hoy confiada a la Iglesia y a cada cristiano según la vocación, el carisma y el ministerio de cada uno. Un rol fundamental está reservado a cuantos han sido elegidos al ministerio ordenado, obispos, presbíteros y diáconos. Pero un insustituible y específico aporte es ofrecido también por los institutos de vida consagrada, cuyos miembros hacen visible en su consagración y total entrega la presencia amorosa y salvadora de Cristo, el consagrado del Padre, enviado en misión. ¿Cómo se subraya que la promoción de las vocaciones al ministerio ordenado y a la vida consagrada deben llegar a ser compromiso armónico de toda la Iglesia y de cada uno de los creyentes? A esto manda el Señor. Rogad al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. Leemos en Lucas 10, 2 Conscientes de esto, nos dirigimos unidos en la oración al Padre Celestial dador de todo bien. Padre bueno, en Cristo tu Hijo nos revelas tu amor, nos abrazas como a tus hijos y nos ofreces la posibilidad de descubrir en tu voluntad los rasgos de nuestro verdadero rostro. Padre Santo, tú nos llamas a ser santos como tú eres santo. Te pedimos que nunca falten a tu Iglesia ministros y apóstoles santos que con la palabra y los sacramentos preparen el camino para el encuentro contigo. Padre misericordioso, da a la humanidad descarriada hombres y mujeres que con el testimonio de una vida transfigurada a imagen de tu Hijo, caminen alegremente con todos los demás hermanos y hermanas hacia la Patria Celestial. Padre nuestro, con la voz de tu Espíritu Santo, confiando en la maternidad y la intercesión de la Virgen María, te pedimos ardientemente manda a tu Iglesia sacerdotes que sean valientes testimonios de tu infinita bondad. Te pedimos, Padre, que tengas piedad y misericordia de toda esta humanidad que tú has creado y que debido a este materialismo y a este ateísmo que llevamos, muchos andan extraviados del camino. Danos sacerdotes santos que puedan dedicarse a la predicación de tu palabra, a explicar los sacramentos y sobre todo la Eucaristía como centro de nuestra vida cristiana. Ayúdanos, Señor, Virgen María, Santa María de la Paz, te pedimos que encarriles a este mundo por el camino que tu Hijo Jesucristo nos ha trazado. Hablo para ustedes, hermana Teresita Provedo, franciscana del Espíritu Santo. ¡Gracias!